Bueno, aquí estamos, JM. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¡Toni! Estamos en un otro abandono que también está al lado y vamos a intentar a ver si podemos entrar. No sé si podremos entrar porque este es un poco más difícil de entrar. Ah, se puede entrar por aquí. No sé, vamos a ver. Por aquí, JM. Estamos en un nuevo abandono que es una vieja estación de tren. Vamos a decir dónde es. Bienvenidos a la estación de tren. Estamos subiendo, eh. Bien, bien. Es una estación de tren de la época... Este tiene que ser los años. No, más, más. O los 70. Los 70 o los 60 o los 50. No importa. Y se ve que aquí vivían. Esto es una vivienda de guardarías. Esto es una vivienda de guardarías. Esto es una vía. Abrí el abrán con eso por la puñal. Así me gusta. ¡Madre mía! Vale, hay un cuchillo ahí, señores. ¡Madre mía! ¿Un cuchillo de jabón? No. Es un cacharro, no es un cacharro, es un cacharro para madera, de quitar el cacharro de madera. No, aquí vivía, aquí vivía la familia de la estación, el jefe de estación vivía aquí, supongo. ¿Qué? ¿Tú sabes cómo se llama esta rocinta? ¿Has trabajado en madera alguna vez? No, yo no. A ver, un cacharro de emergencia. Ahí está. Un fernón. Un chif, sé lo que es. ¡Ostras, tío! Hay un antiguo tren. Madre mía, hay un antiguo tren ahí. Podríamos ir o no hay huevos. Hay que ir, hay que ir. Esto se fiel a las 10. Lo que queréis. Sí, sí, sí. Lo contrario, no diría. Claro, claro. Esto es un antiguo tren aquí, hay un antiguo tren. Hombre, a ver, los trenes pasan muy poco ahí. Aquí está, está ahí. En la zona de la zona. Sí. Sí, bien. Ostras, ahí hay un dibujo anemoniado. Sí, ahí hay un sábado. Ahí. Aquí había un baño, eh. Aquí hay otra habitación. Sí, bueno, si está lleno, tío. Esto sería, claro, lo que tú. Vivienda, vivienda. Y aquí cocina. Baño y cocina. Ese no lo he medido, tío. O no. No sé lo que es esto. No sé. Este sería el baño. Pero el techo es de caña, eh. Los agonchivos, ¿no? Sí, sí. Claro, el trato de los años 40 o por ahí. Sí, años 40. O 30 o por ahí. Bueno, bajamos. Sí. Ostras, mira, ruedas. Unas ruedas, varas. No, no son unas ruedas. Lo que es la parte de arriba de una catenaria de... No, no, son ruedas, eh. Esos no es catenaria y nada, eh. No, no. Las catenarias también llevan una especie de ruedas. Bueno, podría ser unas ruedas o una catenaria. Subimos arriba un momento. Sí. Tengo unos rodamientos o un meche. Puede ser. Porque eran las ruedas. Porque era una buena caída, eh. Porque era una buena caída. Aquí hay otra terraza. Unas buenas vistas, eh. Sí, señor. Fuera. ¡Ay! Es una vista impresionante, eh, chicos. ¿Qué? Ya ves, tío. Este 7 está guapo, ¿eh? Oye, mirad que interruptor, ¿eh? Enganchado en madera, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Mira por donde pasaba el cable de luz, tío Es que hay un... Metálico, no, esto no es de agua Esto es de luz, tío Es que esta construcción fica fea ¡Me encanta eso! ¿Y esto no sería? ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! Esto sería vivienda y abajo, vijina Es que al final de las cintis y las paredes están picando también ¿Y esto? Y escaleras de aquella época buenas otras que duran Esto es la puta mía Ya ves, hay que la mato Vale, ahora hay que irme ahí, hay que irme ahí Esto está un poco más reventado, ¿eh? ¡Madre mía, tío! Ah, está patapiado, tío Mira, mira, no, no, está abierto por algún lado Por aquí Esto te lo cargas en un momento Sí, pero esto te lo cargas en un momento Aquí vendía, venías y comprabas los... Los billetes Los billetes Esto te lo cargas en un momento Esto te lo cargas en un momento Esto te lo cargas en un momento Hostia, aquí hay una señal Mira, tío, ven ¡Madre mía! ¡140, tío! Aquí vendría el maquillado Aquí vendría el maquillado de las facturas Mira Sí, son fotos de esas vagas, eh Mira, aquí hay Una revista Lúneas Líneas Lúneas del tren Líneas del tren Esto Esto Era como un mirador ¡Ah, claro! Porque ahí está el cambiador de agujas Ahí estaría el cambiador de agujas porque hay un agujero Lo que cambia, ¿no? Sí, pero está tapeado Eso es el cambiador de agujas Olvido el paso 140, pero diferente Uno será de obligación y otro de recante Está chapao, está chapao con llaves No sé un hilo A colgar ¡Madre mía! Me mato Me mato ¡Mirad! Valencia y Castellón Remite Vigilante Cantera de Chilches Destino, Valencia Señor técnico Envía De la Jefatura Territorial MI Señor representante de la JMI El P mando ¿Puedo? Bueno, puedo estar ahí un poco Sí, falta, falta, claro, ¿no? A ver A ver Jefe de sección de Vía y Obras Texto Balasto Cargado y facturado en otro en costa En otra No sé qué pone Destino Chilches Vigilante Telegrama Cron Por ahí pasaría la gente Sí, pero por ahí no cabes ni de coña Ah, no, es la zona de acceso Hay huevos o no hay huevos ¿Tienes que bajar por aquí? Eh, sí. Será lo mejor. Toma, nene, toma, toma. Bueno, estas vías que estamos viendo, eh, estas vías se utilizan. ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Vámonos! Sal de las vías, nano. ¡Ay, mía, todo el chatarramen ahí! ¡Sí, ya! ¡Ahí tienes zapatos! ¡Ja, ja, ja! ¡En las zapatas! ¡Ahí tienes para cambiar zapatos! Sí, pero está... está abandoneado. Este sí que está abandoneado porque no tiene cristales. ¡No lo puedo resistir! ¡Ahora sí, ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ya! ¡Qué es eso! ¿Cómo que quitanos un momento, damón? ¡No! ¿Qué? Que quiere hacer la foto sin nadie. No les tiene la locura ¿Por dónde accedes, tío? Por ahí No jodas, está todo reventado Cuidado, cuidado, que esas piedras son... A ver si por el otro lado está abierto No te subas, tío Viene un tren, viene un tren Esto está ahí ya, mirando No, eso no es el ave, eso es el... Ese es el... El que va a Barcelona Ahí sí que está abierto, tío Hostia, que esto es para esto, tío No me jodas, es tan antiguo que es para eso, ¿no? ¿En serio, tío? ¿Qué? ¿Qué? Pues ahí no vas a ningún lado Yo quiero entrar ahí dentro, pero está chapado Oye, una cosa, no tendrás ahí... Tú no tendrás ahí una llave de esas raras cuadradas, ¿no? Ahí, aguántame esto, tío Aquí hay un enchufe Venga, te ayudo En aquella época estaban más ágiles Mira la máquina, tío La máquina, tío, el motor Está súper fuerte, tío Abre un poquito la fuente Ahí estamos No, ese lo tendrás más chungo Muy fuerte, tío Muy fuerte, tío Está todo reventado, tío A ver, espérate, aguanta... Esto es para... Esto es para... Para jovitones Mira, mira esto, mira esto, tío Mira, mira, ¡eh! Este es el limpia Y lo muevas con la palanquita esta, tío Y lo muevas con la palanquita esta, tío Tío